El pantalón de ayer, sí, qué majadera, baile, ay, qué desas, hay pies aquí, aquí sí. Aquí, 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 espera, hazte 10 flexiones, entonces me quedo, no axilas aquí, no, no, voy a hacer 10 flexiones, a ver, yo no sé hacer flexiones así, así te lo digo, uy, que me caiga, where do you, do your father, you are my father, baby, a ver, espérate. A ver, aquí, lo voy a poner, ay, espérate, flexiones, no, no puedo, pies, a ver, espérate, que me van a quitar el directo, si no, lo muevo ahí un poco. Your father do job, job, yes, obviously. Ay, que no puedo, tío, qué puta soy, creen que se refiere a sentadillas, si me han dicho flexiones, caracola. Do your exercise, a sentadillas, bueno, tampoco soy buena con sentadillas, pero bueno. Flexiones, es que no me gustan. A ver, ¿cuántas sentadillas hago? Oh, dance. Pies, qué pesaos con los pies, ¿no? Enfoca pies. Ay, cállate, chico, qué pesao. Mira. Están sueltas porque estoy en el suelo apoyada. Fit, I like, dance. Cinco sentadillas. Yo me hago ochenta flexiones, superame, pero atrás de encima de mí, ¿o? No, eso es robo. Mira. Bring on the edge of the bed, mommy. Eh. Moler en el borde de la cama, mommy. Un perro intenso. How many friends you have in Spain? I don't know. Que no voy a enseñar los pies, hostia, qué pesao. Ay, perdona. No hace estentadillas, eh. Me da mucha pereza. Lo siento mucho. I have friends. So. Le encantan los pies, ya te digo, macho. 10 segundos los pies Qué pesado, macho Muchos pies aquí, ya te digo ¿A cuánto el kilo de Guapura? 80 euros No quiero ver pies, yo tampoco No me gustan, me dan asco todos los pies Terminas en 10 segundos Ni yo Pide regalos, maja, no A bailar en volver You feel relaxed now, yes Ay, ay, ay Ja, ja, ja Acétala Mil rosas y listo Peep, 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 peep You like reading books, yes Show Sigue bailando que está subiendo y donando Te mandé, ay Te mandé la solicitud de la cámara Ya, pero es que no te voy a aceptar I feel loving for you now Thank you J, J, muévelo Las rosas Outfit check Ay Me sacaron el top Lo regalo I will send universe If you saw El que If you saw what Outfit Para los que pidan patas Pide Ay Mil rosas y listo Mucho bilingüe, yeah And you sit in your beach, yes No me van a bajar los pantalones Pudo guar Wow 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 Una vueltecita Nice This is my seduta full of faciade Qualum Porque cuando voy A otros directos Solo veo a chinas Con Una pantalla grande I like beach and Ay Ay Quita Outfit Súbetelos Trying to pop 360 grados Súper Enfocas pies No Levanta los pies No Enfocas No Nice Yes Wow Wow Hola Hola Bella Hola Es un sujetador Si Wow Wow Tienes abdominal Más lento That's the best view That's the clip The camera 360 El nombre Mañanero El mejor El auto Mañanero Es el mejor Pienso Igual Las rosas No Vas aquí No A ver Chico Qué pesado Ay Cajón Carcel Tell her if she shows I will send her and not universe Que A ver Chico No me gusta nada de mi abdomen Basta en mi enaria pises rosas Es igual a rosas Pues muy bien Pues no me voy a enseñar rosas Ajá Que A ver Que a ver Como si no me voy a enseñar rosas Tío Qué pesados No me voy a enseñar mis pies Más No Hoy sí Sí Pies Te estás furando con los guiris Te lo juro Baila que es normal En tiktok Y ganas dinero Tío Ay tío Como si fueses mi amigo Baja cámara Ya basta Si no quiere No quiere dejarla en paz Gracias Estás con mi kinni No Eres flexible No Puedes hacer un tren ¿Cuál? Qué tren Ay 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 Espérate Estudias Obvio Stream Qué es eso Cuerda Qué hora Yo acá En Venezuela O no sé Qué es eso Buenos Aires Será 10 am Aquí son Más tarde Es el mediodía Ya Película favorita No lo sé No lo sé Cuerda